Y el clásico rosarino es de lo mejor que hay en el mundo. No existe Boca, no existe River, no existe nada. Pero no hay, cuando va a iniciar acá la cancha de Rosario, no hay otra camiseta que no sea de central. Y porque nosotros somos pasionales, nosotros somos guerreros. Esperamos cuando arranque el año y queremos saber cuándo hay clásicos. Pero también hay globos sueltos. Ah, sí, un dos, mirá. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de la Iglesia del Gol. Hoy estamos en una nueva provincia, en una nueva ciudad que tiene una idiosincrasia propia. Prácticamente estamos en Rosario para vivir el clásico rosarino. Está bien, son dos clubes de primera y el canal se acostumbró mucho también al ascenso, que es lo que más gusta hacer. Pero son dos clubes del interior, de llamado interior para los de Buenos Aires. Y nos gusta mucho el interior, nos gusta conocer clubes. Bueno, y este es el clásico por excelencia de interior. Dicen también de la Argentina, el más pasional. Y vamos a ver por qué se vive así, por qué lo viven así. Y ahora, en un par de ditas, juega con Ñus. La verdad, venir a vivir el clásico de Rosario fue poder cumplir un sueño que tenía desde hace mucho. La ciudad, hablando de fútbol, se divide casi literalmente en dos partes, en Ñuvels y en central. No hay lugar para ser de otro equipo. Rosario y su gente se mueven en función de este clásico, y no solamente en los 90 minutos de juego. Muchos dicen que dos semanas antes arrancan los nervios, la tensión y las cargadas de ambos lados. Y después del partido, durante otros 15 días, con la alegría total por un lado y la tristeza por el lado de los derrotados. Esta ciudad y sus dos clubes más importantes le dieron muchísimo al fútbol argentino. Sin ir más lejos, dos de los actuales ídolos de nuestra selección argentina campeona del mundo, aprendieron a jugar al fútbol acá. Cada uno está identificado con un club distinto. Como dijimos, Rosario tiene una idiosincrasia propia. Y su clásico no puede estar exento de esto. Es un partido que dicen es el más pasional de la Argentina. Así que decidimos venir a vivirlo con sus hinchas y preguntarles claramente por qué lo viven de esa manera. ¿Por qué este clásico es tan especial? Y el clásico rosarino es lo mejor que hay en el mundo. No existe Boca, no existe River, no existe nada. Rosario es central y Rosario está acá. Y sinceramente, yo sinceramente no sé nada de fútbol, pero yo no voy a alentar a central, yo soy un guerrero. Y esto es para vos, Kiko. Más madera, más lavada, culo con leche. ¡Vamos, central! Es una rivalidad con Newt y que es algo que, no sé, se siente de otra manera el clásico, de otra cosa. Y porque nosotros somos pasionales, nosotros somos guerreros. Nosotros venimos, vamos, acompañamos, somos Rosario. Somos especiales, somos únicos. Somos de Rosario. ¿Por qué es tan especial el clásico de Rosario? Porque a Lico no se lo desatiende, después se lo va a visitar, se lo cuida, amigo. Más con ruso, papá ni un solo hoy, papá ni un solo hoy, amigo. No perdimos nunca. ¿Por qué es la ciudad de Rosario y hay una fiesta acá en el Clásico? Seguí acá en central. En central. Nosotros lo decimos así. Esperamos cuando arranque el año y queremos saber cuándo hay clásicos. Vamos a entrar. ¿Por qué es tan especial el clásico acá en Rosario? Porque es único. Allá en Buenos Aires está Boca, Riva, está todo otro equipo y a la vez son duelas casacas. Acá es solo una pasión. Acá se empieza a vivir 15 días antes, después del partido son 15 días más. Fue una locura, lo que se vive acá no se vive en ningún lado. ¿Por qué lo vives tan apasionado? Sí, porque somos centrales y centrales de todo, de todo para nosotros. ¿Por qué en especial? Porque tenemos un hijo bobo, yo, Caquita, Andrioti, bla, bla, bla. Ahí está, chau, nos vemos. Ese día, el clásico para los hinchos de central arrancó bien a la mañana, juntándose en el Parque Alem, a pocos metros del gigante de Arroyito y al lado de la hermosa costanera del río Paraná. Con el correr del tiempo fueron llegando gente de todos lados y para mí, que estoy acostumbrado a visitar clubes con menos convocatoria, me pareció una mare de gente. A los que vi solamente con ropa de central y no de otros clubes. Y así de a poco, en el parque fue arrancando la previa. Ya después de la previa en la plaza, fuimos yendo para la cancha. Y en las cercanías había todavía más hinchas del Canalla. Y ahora sí, camino al estadio unas tres horas antes del partido, ya éramos muchísimos haciendo una fila enorme. Y el trato con la fuerza de seguridad iba complicándose. Yo pensé que era debido al clásico esto, pero no. Varios canallas me contaron que sufren esto cada partido de local que juegan. Sin embargo, para ir matando el tiempo de espera, siguieron cantando contra el clásico rival. Y ahora sí, camino al estadio unas tres horas antes del año. Y ya después de pasar los cacheos, llegamos al estadio mundialista gigante de Arroyito y adentro ya se iba llenando de gente, que por supuesto estaba matando la espera por el clásico. Oh, 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 es un alma que meremos de nación, andemos a tu maestra en la calles, para pasar al prometo que siempre voy a estar acudado, dejando cualquier cosa del lado para verte observó, No importa la mentira de tu pueblo que digan los datos, a mí lo que te deseo es que te digan los datos. No hay que ser propuesto que siempre voy a estar a tu lado, pero no hay cosas de la mano para vos. Igual lo más lindo de la previa fue el momento en que llegaron los instrumentos. Y la verdad, escuchar el retumba y la percusión a lo lejos era algo impactante. ¡Gracias! 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 Ya después nos fuimos para la tribuna superior y primero recibían a los jugadores de Newell's para el calentamiento. ¡Gracias! 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 Bueno, hay cooling break Tiempo de refresco ¡Acadé! 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 Parece que sería un pingüino con los globos de frío en allá Allá también hay globos sueltos ¡Ah! Allá hay un dron, mirá Allá hay un dron ¡Acadé! ¡Acadé! ¡Qué bien el folclore con todo estuvo! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Es carnaval es el pueblo! ¡Que el pueblo sin chá y se comparéis! ¡Vamon a la cadé! ¡Vamon a la cadé! ¡Vamon a la cadé! ¡Vamon a la cadé! ¡Ahi! ¡Jugando por los tomandos bija! Jueje no abierta... ...canaya a la que caraco vino Eujugando vivo igual Me visitan, quedo de lugar, que estoy enamorado de sentar La careña cada vez te quiero más Que ganes aunque pierdas yo estaré La careña por favor no abandone, yo soy así, yo soy de sentar Y cada vez te quiero más, vamos a ganar que todo el año el carnaval Bueno ahí, mirá del primer tiempo, cero a cero, resultado muy tradicional del clásico Bastante parejo creo que fue, la verdad que lo vi poco Lo he hecho en el ritmo para contar una curiosidad, algo que a mí me sorprendió Seguramente siempre fue así, pero no hay, cuando viniste acá a la cancha de Rosario No hay otra camiseta que no sea de central Yo vine con la campera de Argentina como para pasar desapercibido Y no vi a nadie con ropa de Argentina ni siquiera, todo de central Ningún club europeo, todo de central Solo que vi uno de Argentina, un chico que tiene una remera que era como de Di María Que es de María, que tiene combinado dos colores de central que los de Argentina No es meritorio, como decirlo, pero está buenísimo Con la de tu club, con la de tu club No lo vi hasta ahora nada, bueno Al otro lado, recién aparecido, sé que Rosario Tiene una idiosincrasia propia, la ciudad de Rosario Puede ser que, en nivel casi lo mismo Pero bueno, acá está eso, la verdad que lo más sorprendido A ver, he ido grabando o no grabando Siempre, incluso la selección O algún equipo europeo Pero acá, todas de centrales Y no hay que continuar Vamos, 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 vamos Vamos, la cadena Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 la cadena No importa si no eres No importa si ganas Quiero comírnos la buena En las malas, mucho más Porque somos como la ciudad Sala de guían a nadar Pero lo sabes, sabes que está Porque hoy juegas cerca con años y como el puma y como el cañé iba a ser de los ojos y esperé y cuino que te quiero de volvemos a ver y te voy a poder 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 ¡Venga yo! ¡Venga yo! Como un canalla que tenemos que ganar Es la entrada donde cada vez está Yo digo la hora que puede que no está contigo Esa gente tiene la venta como siempre decimos Para demostrarles a todos que no somos pingüinos Que yo de la mala nos abandoné Que cuidarles el sonro que es la fe Cada vez más y ya no nos cuentes El cana que nunca abandona es la de la calle Ahora te prometo que siempre voy a estar a tu lado Dejando cualquier cosa de lado para ver que a vos Me importa la mentira de tuve lo que digan los diarios A mí no me interesa una mierda que no está a tu lado No veo la de la boca, no me interesa una mierda No me interesa una mierda que no está a tu lado Aunque me fuese el corazón Llevarás la camiseta de la calle Yo voy a morir por la vida de... Aunque vamos a desmontar que siempre se la aguanta, y que siempre se la aguanta, y que siempre se la aguanta, y que siempre se la aguanta, pecho vos, no te me muevo, como el tren del chiquero, y también el arroz y los socavos, y esta hinchada está despierta, siempre cae la cabeza, cuando todo va a ser merece su marido, yo marido, ¡Adiós, traídos! Ay, careta, carrollito es un carnaval, y que vamos a salir primero. Ay, careta, carrollito es un carnaval, y que vamos a salir primero. Todo aquel que crece que se está en el carnaval, tiene que saber que no es así, carrollito es una locura, un sentimiento que se lleva dentro del corazón, somos pechos, críos, no es un carnaval, abatónate como una puta, ay, careta, carrollito es un carnaval, y que vamos a salir primero, ay, careta, carrollito es un carnaval, ahora que no es una locura, a todo el mundo es un carnaval, y que vamos a salir primero, y que vamos a salir primero, ¡Adiós, traídos, 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 traídos! ¡Adiós, traídos, 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 traídos! Para ser un canalla, para ser un canalla, se necesita un poco de locura, un poco de locura y otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba, por la cadera, por la cadera. La cadera, canalla, la cadera, por la cadera, y arriba, y arriba. ¡Hay vivido que aét然 por Bacchá. ¡Un borde lo cura! ¡Un borde lo cura es una concitra! ¡Hay vivido que aét ever! ¡Hay vivido que aét然 a esta casa! ¡Como se puso el ambiente! ya estábamos al paro, imagínense, todas las cuatro tribunas saltando, es increíble eso, el estadio gigante, yo estoy impactado, ¿sabéis qué? A ver, con menos gente, es una locura, realmente, eh, están todos, están todos gritando, saltando, hay como 45 mil personas acá, más, va a ver como 50 porque está aflotado. Un poco de locura, un poco de locura, la tarifita de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba. ¡Vamos! Vamos gente, se terminó el clásico más apasionante del mundo. Es increíble. La verdad lo que se vive esto, 50.000 personas explotando. La verdad los jugadores cayeron al piso de los nervios que tenían. de lo que fueron estas semanas, increíble, así que vamos a seguir viendo los festejos. ¡Gracias! 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 Bien amigos, amigas, nos despedimos, terminó un partidazo, una locura lo que se vivió, quiero agradecerle a esta al lado Michael, que gracias a que gestionaste todo en la semana, yo no podía, vos le metiste de onda, no claudicaste, y te vamos a ir, vamos a ir, y fuimos, y ahora, bueno, ahora vas a ver el partido, tu clásico, en el viaje, pero agradecer a la gente que de verdad estoy sorprendido de lo bien que nos trataron en la tribuna, eh, se acercaron, nos pedían de dónde éramos, dónde salíamos, todo, eh, se suscribieron en el momento a los canales, la verdad que me sorprendió para bien, después, bueno, lo repito, lo que dije de las camisetas, que vienen solamente con ropa central, sigo sorprendido por eso, muy, muy bueno, y después, bueno, tema, organismos de seguridad, policía, las cosas creo que se pueden hacer mucho mejor, habrán visto, fuimos 3 horas antes, y parecía que estábamos entrando 10 minutos tarde, eh, nosotros la pasamos bien, o sea, no tuvimos problemas, pero hay gente que la pasó mal, eh, bueno, nada, solo esa manchita, pero después del partido, una locura, eh, gracias a toda la gente, se trae gracias a Nata, que se copó, nos dio una mano enorme, un gran abrazo para él, la familia, y toda la gente que nos saludó, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!